Estados Unidos respondió a Cuba y explicó por qué no comparte la información que posee sobre los ataques a sus diplomáticos en la isla comunista. A todo esto el Buró Federal de Investigaciones continúa la cooperación con La Habana al tiempo que realiza sus propias pesquisas. Está con nosotros Ricardo Quintana y nos tiene los detalles de esta información. Ricardo. Pues Alejandro, es muy sencillo. Lo hacen para no compartir información y garantizar que los datos no caigan en manos de lo que el Departamento de Estado califica como gente mala. Entre tanto, un equipo de entre ocho y diez agentes del Buró Federal de Investigaciones pudimos conocer, estuvo en Cuba como parte de su pesquisa. El gobierno de Estados Unidos no suelta prenda. De ahí que cada amanecer surgen más interrogantes acerca de lo ocurrido a 22 empleados de la embajada de Washington en La Habana. En la capital cubana, el canciller Bruno Rodríguez se quejaba ante la prensa. El principal obstáculo para el esclarecimiento de los incidentes ha sido la falta de acceso directo a los afectados y a los médicos que los examinaron. Para este ex agente del Buró Federal de Investigaciones que ayudó a desarticular la mayor red de espionaje cubano en Estados Unidos, conocida como Avispa, su gobierno está cumpliendo con el protocolo establecido. La FBI que envió personal a La Habana no le va a revelar información nuestra privilegiada o secreta que tenemos sobre estos ataques a uno de los individuos que consideramos sospechosos. Washington no ha brindado mucha información sobre las víctimas, los médicos implicados en este caso, la técnica o arma utilizada en el ataque. La FBI, de acuerdo a las leyes norteamericanas, tiene la responsabilidad jurídica de realizar las investigaciones, identificación y captura de aquellas personas en el extranjero que lleven a cabo ataques o bien ciudadanos norteamericanos, en este caso diplomáticos norteamericanos, cualquier instalación o embajada de los Estados Unidos en el extranjero. Quesada, que también estuvo entre los agentes que tomó parte en la captura del ex dictador panameño Antonio Noriega, tiene su teoría sobre lo sucedido. Corea del Norte mantiene una oficina de inteligencia bastante sustancial en La Habana. A lo mejor los coreanos le ofrecieron una gran cantidad de dinero y, por supuesto, cualquier rastro, algo así, va a terminar, el rastro electrónico, algo así va a terminar con los norcoreanos, no con nosotros. Estados Unidos ordenó la salida de Cuba de más de la mitad de su personal diplomático y anunció la expulsión de 15 diplomáticos cubanos de Washington. Tratamos de verificar a través de medios independientes, fuentes de información independientes, etc., los hechos ocurridos y realizamos nuestras propias investigaciones. Está alto dentro de lo que es los parámetros de las leyes internacionales y luego fuera de Cuba. El Departamento de Estado mantiene que la investigación aún no se ha resuelto, por lo que es limitada la información que puede hacer pública, al menos por el momento.